Redondea un 2 a 0 a favor del Olimpia, una muy buena ventaja para el partido de vuelta. Así empezaba Maratón, su mejor versión primer tiempo, cabezazo del pequeño Edwin Solani Solano que se levanta y aquí intentaba. Otra de Maratón, tiro libre de Alan Varegas y aquí la pelota iba arriba de la portería de Ben Kivar. Y esta es de Olimpia, pero no tan clara. Rodríguez controla, media luna, pero su disparo pega en el defensor Moreira. Llega sin problemas a Denovan. Sí, ahí se amortigua la pelota y le llega suave. Y aquí lo que hacía Arriaga después de Machuca. Machuca Ramírez aquí se equivoca. Porque dio el marco en otro lado. El centro no es para un golpeo tan potente. Entonces tuvo fe en buscar portería, le quiso dejar la responsabilidad a otro. Esto de golpe y lo mejor del partido de Maratón en ataque. Esto marca mucho y son jugadas que se recuerdan. En una final Orlando, Jota César, no se deben fallar. Esas pesan. Aquí esto es un disparo cruzado de Edwin Rodríguez. Que yo lo vi mejor en la mejor posición ya en la segunda parte. Sí, en el primer tiempo jugó por dentro y luego aquí estuvo cerca. Un poco el diseño de esa jugada difícil para... Buscó su gol, paz. Se jugó incorporándose constantemente. Sí, aquí es un cabezazo que se iba arriba. Intentaba justamente Reyes. Aquí estamos viendo esta de Machuca Ramírez. Y veo a Portillo el esfuerzo lo superó. No, no, no pudo con él. Los mejores momentos de Maratón. Fue superado. Ahí bien Volpi. Maratón fue más que Olimpia en el primer tiempo. En el primer tiempo Maratón tuvo que haber marcado por lo menos un gol. Exacto. Bueno, para que Olimpia haya realizado dos cambios y el resultado lo... Mira a Eddy. Mira a Eddy donde da el pase. Y donde va. Y el recorrido que hace. El control nada fácil porque va a velocidad, tiene que tener mucha precisión. Es más difícil para controlar la pelota. Sí. Es más complicado el control. Pero esta pelota la pelea y la lucha y la gana Chama Córdoba. Qué buena definición. Este es el sentido, Eddy Hernández. Cuando te encuentras con una pelota así, vas al encuentro con ella. Ojo con el control, ¿no? El control no le da... Es tan bueno que no le da la posibilidad al defensor de seguir en el resto. No, ese paso le ganó. Además de la sacada larga que le da ventaja contra cualquiera. Funtos a ser y pudo ser más amplio porque hay que destacar la actuación de Adeno Bantorres. Por ejemplo, esta era bien difícil. Fue logrosa al bar. Después hay otra en la que llega a Córdoba. Chama Córdoba. Es que los cambios de la Olimpia fueron determinantes. Esta es la jugada invalidada. Bien invalidada. Porque estén fuera de juego. Jonathan Paz. Ahí está. Pero muy bien el asistente. Para eso está. Eso es un trabajo de equipo como destacaba Reynaldo. Si logró verlo, es impresionante esto. Y no le soplaron. Fuera de juego. El partido uno a cero. Largo balón en ofensiva. ¿Y vean desde dónde? Ese John Figueroa en ese paseo. Benson que le gana a Moreira. Se lo comió con el recorte que ya quedó mano a mano. Yo creo que Moreira también ahí. Nos fijamos en la virtud de Jerry, ¿no? Pero también el defensa debe de ser más cauteloso en entregarse ahí. Ahí pasa muy fácil, ¿no? Si la adelanta. A ver, si engancha a la derecha. Si la alarga, lo más que puede llegar Benson es a rezagar, a meter un centro. No a definirle. Ahí porque el recorte es a la altura de la cintura. El pie lo levanta y hace un recorte aéreo. No es un recorte con conducción. Pero qué frío para definir. Sí. Hace una conducción corta para acomodar. De gran nueve. Gran momento de Benson. Gran momento de Eddie. Eddie ha sido el mejor refuerzo de Olimpia en el último mes. Y el que menciona que está descubriendo los delanteros de la Olimpia. Aquí tiene otra Jerry Benson. Para mí adelanta mucho la pelota. Adelantó mucho. De lo mejor de Maratón. Para mí que tiene vivo Maratón, Delevan Torres. Totalmente. Yo creo que ahí la intención, fíjate que la intención de Jerry era correcta. Tenía cerrado el ángulo. Aquí no sé, se apuró Banegas. Era para meter un centro. Tenía seis elementos Maratón metidos en zona de remate. Y le adelanta mucho Arboleda. Y bien, Delevan una vez más. Y con los pies. Y mire cómo lo barra limpiamente con el pie derecho. Dos a cero.